10 razones por el sí 10 razones por el sí Estúdienselo, discútanlo y explíquenlo a los demás A los campesinos, a las mujeres, a los pescadores, a los trabajadores A alguien que esté dudando, leanle esto Primero, ¿qué es una enmienda? Aquí está la explicación Hay gente que todavía no sabe que es una enmienda Cuando yo digo yo me enmendo, voy a enmendar un error Voy a corregir, es como una corrección Eso es, ¿por qué? Porque se cometió el error hace 9 años De restringir los derechos políticos del pueblo Limitando a dos periodos el mandato Máximo dos periodos ¿Y por qué? ¿De dónde sacó eso? ¿Y cómo en España? Ahí no hay limitación de periodos Ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra ¿Eh? En Estados Unidos Hasta hace pocas décadas Tampoco había restricción Y hoy me enteré por la prensa Que un diputado Un representante del Congreso de Estados Unidos Lo leí esta mañana Reyes, ¿tú lo leí? Por aquí lo tengo Noticia fresca A ver si me dan la noticia por ahí Yo la leí ahora en el avión Cuando veníamos Un representante Al Congreso de Estados Unidos Ha pedido O va a pedir Al Congreso de los Estados Unidos Que eliminen la restricción Que allá también tienen De dos periodos Bueno Allá ellos Si lo aprueban o no Esa es una cuestión Que no nos compete a nosotros Eso le corresponde A cada pueblo Pero yo les pido No por mí Por la nueva democracia Socialista Por el impulso de la revolución Por el futuro Que vayamos todos Que no se quede nadie A votar por el sí Y logremos una gran victoria Aquí está Informaciones internacionales Leo, les leo esto El legislador José Serrano Esto salió por la prensa internacional AOL News El legislador José Serrano Introdujo En el Congreso De Estados Unidos Una solicitud Para abolir La enmienda 22 De la constitución Norteamericana Fíjense Ellos tenían Periodos Sin restricción Hicieron una enmienda No sé en qué año La número 22 Que estableció Máximo dos periodos Ahora Este legislador Está pidiendo Que se Elimine la enmienda 22 ¿Para qué? ¿Para qué? Quien sea el presidente Pueda tener la oportunidad De ser postulado de nuevo Lo mismo que estamos haciendo aquí Ahora me estoy enterando Que lo están haciendo también En los Estados Unidos Ahora eso depende De cada pueblo Al pueblo venezolano Yo le pido Vamos Por el sí La pregunta ¿Aprueba usted la enmienda De los artículos Ya mencionado? Tramitado por la Asamblea Nacional Que amplía los derechos políticos Del pueblo Con el fin de permitir Que cualquier ciudadano O ciudadana En ejercicio de un cargo De elección popular Pueda ser sujeto De postulación Como candidato O candidata Para el mismo cargo Por el tiempo Establecido Constitucionalmente Dependiendo Dependiendo Su posible elección Exclusivamente Del voto popular Bueno Digamos todos Sí Prepáremonos para Ganar esa batalla Con una gran mayoría Por el sí Y para tal efecto Yo voy a juramentarlos A todos ustedes En este momento Compañeros Compañeras Camaradas Ustedes Ustedes Los misioneros Las misioneras De Misión Sucre Misión Riva Barrio Adentro Mercal Madres del Barrio Robinson De los estados Bolívar Se ve que no han comido Zapuara hoy Estado Bolívar Sucre Del Tamacuro Anzuategui Anzuategui Monaga Bueno Todo El oriente Del país Que vivan Los orientales Y las orientales Vamos a jurar Como juró Bolívar En el monte Sacro Juro Juro por el Dios De mis padres Juro por ellos Juro por mis hijos Juro por mi patria Juro por mi honor Juro por la revolución Juro por el socialismo Juro por los mártires Juro por el futuro Juro por la alegría Juro por la fe Juro por Cristo Juro por Cristo Que no daré descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Como misionero Como misionera De los comités Por el sí Del frente social De las misiones Hasta que aprobemos La enmienda Constitucional Y abramos el camino A la democracia nueva Donde solo el pueblo Sea el soberano Por la victoria Por el sí Por el sí Lo juro Patria Socialismo Venceremos Que Dios los bendiga Vamos pues A la batalla Y a la victoria Buenas tardes compañeras Buenas tardes compañeros Gran palabra Del presidente Comandante Comandante Hugo Chávez Quien juramentó A los comités Por el sí De los frentes De las misiones Sociales En este acto Que se realizó Del complejo Polideportivo Libertador Simón Bolívar De Barcelona El presidente Llamó a los dirigentes Políticos A involucrarse De lleno Y a conciencia En la batalla Por la revolución Y por la aprobación De la enmienda Constitucional Que otorga Mayor poder Al pueblo Venezolano Nosotros con esta Información Despedimos Este pase Por el sistema Nacional De medios Públicos Desde el estado Anzúa Atenas D